Hace dos semanas hablábamos de la discapacidad social y política, de entender lo importante que es apoyar el atletismo en República Dominicana, pero específicamente hablábamos de los sordos mudos. De hecho, presentábamos el caso de Melenciano, que acababa de ganar una medalla de oro y no ha obtenido ni siquiera un empleo mínimo para poder sustentarse. Tampoco ha conseguido la oportunidad de seguir en la universidad, no ha podido seguir ejercitándose, no tiene las facilidades de transporte, de ayuda y un gran etcétera. Como paradoja de la vida, tenemos que el Congreso sí aprobó el Día Nacional del Atletismo, pero hay centros proyectos de ley que se han quedado rezagados precisamente para que los sordos tengan mejor marco legal y ayuda para poder seguir con su vida. De hecho, por ejemplo, no pueden estudiar porque para hacerlo tienen que contratar a un intérprete, pero no a cualquier intérprete, es un intérprete que sepa lo que el profesor está diciendo y eso es carísimo. O sea, es una, es algo que no habíamos visto ni sobre todo puesto en el tapete la deficiencia que hay en el país en los términos de educación para estas personas con cierta discapacidad. Y precisamente a eso es que nos vamos a referir en este trabajo, reportaje, de investigación que hemos hecho. Cristófer, oye, Cristófer salió de la escuela hace tres años. Cristófer no ha ido a una universidad porque no hay intérprete. Este es el lamento de la madre del primer medallista sordo en la historia de República Dominicana, Cristófer Melenciano, para quien al igual que otros jóvenes con discapacidad auditiva de escasos recursos, cursar estudios universitarios es un privilegio, no un derecho. Lo mismo ocurre con jóvenes que tienen un grado menor de discapacidad, que aunque pueden vocalizar palabras levemente, resultado de años de terapia también resultan afectados. Este joven de 25 años establece que aún no ha podido entrar a la universidad al igual que muchos de sus compañeros que se graduaron con él de bachillerato en la Escuela Nacional de Sordos en 2018, entre las que se encuentran Luz Esther Montero, de 26 años, quien, además de ser sorda, tiene otra discapacidad motora. Ella tiene cuatro años que terminó, fue mi historia. Le dieron dos medallas que ella se puso muy feliz. Pese a su excelente desempeño académico, la joven no ha podido iniciar ni siquiera un curso técnico, ya que su madre, quien fue cancelada hace tres meses de una institución pública, donde era conserje, le resulta imposible pagar por un intérprete. Las familias de la mayoría de los sordos que estudian en colegios y universidades tienen que pagar a un intérprete entre 20 mil y 40 mil pesos por dos o tres horas de servicio. Yo, frente a mi casa, me pongo cerro con leche, trigo, para sofrer. Bueno, yo me gradué de la universidad en publicidad y fue gracias a mis padres que postearon mis intérpretes. Lamentablemente, esta no es la realidad de la mayoría. Según una encuesta realizada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, en 74 mil 732 hogares, el 35.2% de los sordos no asistió a la escuela. Apenas un 26.8% alcanzó un nivel educativo elemental y tres de cada cuatro mayores de edad no poseen trabajo. Ante este hecho que enfrentan miles de jóvenes sordos de escasos recursos y sus familias por el alto costo de la interpretación de la lengua de señas, dos proyectos para lenguas de señas que ayudarían a solucionar la problemática han sido conocidos en el Congreso sin éxito alguno. Recientemente, en 2020, el senador Franklin Rodríguez sometió una iniciativa para regular las políticas públicas para personas sordas y la lengua de señas. Y hay otra similar sometido por el diputado Tobías Crespo. Estamos buscando que haya mayor cantidad de intérpretes, se reduzca el precio que se paga actual y por qué no que el Estado ponga estos intérpretes en el sistema educativo. Actualmente, no hay datos oficiales de la cantidad de intérpretes en República Dominicana. Ahí está la Asociación Nacional de Intérpretes, que con ellos hay aproximadamente 300 intérpretes. También está Infoiles, que es una institución de intérpretes, y ellos dicen que tienen aproximadamente 400 o 200. Pero claro, no todos los intérpretes que están tienen la calidad. De acuerdo a las evaluaciones realizadas por Anzordos, apenas 20 tienen la calidad para desempeñar sus funciones de manera óptima, muchos de los cuales son hijos de oyentes de padres sordos. Por eso, el proyecto de ley también busca capacitar y certificar a los intérpretes en lengua de señas, debido a que aquí todavía en el país no hay una institución que establezca de manera oficial qué es un intérprete. Durante todo ese tiempo hemos hablado con Adis porque hay que certificar a los intérpretes, ya sea clase A, que ya sean profesional B, para que sea solamente con la comunidad, que no todos los intérpretes deberían estar en un lugar más alto, sino que hay que clasificarlo a corte al perfil que ellos tengan. El proyecto de ley establece que el CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, junto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educación se encargarán de establecer los mecanismos para formar a los intérpretes en lengua de señas. Pese a todos estos elementos, estas iniciativas se han pasado como una bola de ping-pong entre la Cámara de Diputados y el Senado. Este proyecto de ley que hemos aprobado en seis ocasiones en la Cámara de Diputados, lo hemos enviado al Senado de la República, la sexta vez, ha perimido en cinco ocasiones. Pero la desigualdad con la comunidad sorda no solo se evidencia en la poca atención que reciben de parte de nuestros legisladores. También se evidenció en pleno pico de la pandemia con la estrategia de educación a distancia implementada en el gobierno. Aprendemos en casa, preservando la salud. A juicio de expertos hubo enormes fallas, sobre todo a nivel secundario, donde las clases eran impartidas por intérpretes y no por los maestros de las escuelas de sordos del país, lo que afectó la calidad de la enseñanza por este motivo. Si el maestro da la clase, ese maestro tiene la capacidad de adaptar la lección a la necesidad del estudiante. Lo que dice en inglés es IOP, lo que le llaman Share the International Order Protocol. El maestro hace, hacemos, y él hace. El maestro se para, explica, tuvo ensayo y esto. Si tú miras los videos en YouTube, esa clase va a una velocidad enorme, incluso para los oyentes. Se refiere a que los estudiantes sordos son muy visuales, por lo que les resulta difícil, sobre todo en ciencias, mirar un experimento o una fórmula matemática al mismo tiempo que el intérprete. Por todas estas razones que hemos dicho en el sistema educativo para sordos, es por eso que se considera urgente la aprobación de un marco legal de lengua de señas para facilitar el acceso a los sordos a los servicios públicos y básicos. Todas las instituciones del Estado que se dé servicio al público, hospitales, oficinas de licencia, de pasaporte, donde haya servicios del Estado hacia el público, hayan las señales auditivas y visuales para estas comunidades. No, yo no voy al banco, siempre voy junto con mi mamá, porque ella es la que me funciona como intérprete. Casi siempre salimos juntos porque no hay intérprete. Imagínense si ustedes, los funcionarios, tuvieran una persona sorda. ¿Ustedes les gustaría que su hijo sordo tuviera las barreras que nosotros tenemos? ¿Que se les privara de saber cosas? Claro que no. Nosotros entendemos que es el país entero que debe unirse hacia esas comunidades. Se trata de una ley que garantizaría derechos fundamentales. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece que las lenguas de señas tienen el mismo estatus que las lenguas habladas, algo de lo que estamos muy lejos en República Dominicana, donde la educación se ha convertido en un privilegio para estas comunidades. Yo espero que el gobierno que huche en diferentes instituciones, por favor, necesito oportunidad que abren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!